hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy lo que les voy a explicar es a cómo proteger un pendrive con contraseña o cifrar como le queramos llamar y esto lo vamos a poder hacer con pendrive discos duros externos discos duros internos y mediante una contraseña pues lo desbloquearíamos para usarlo en el caso de los pendrive y disco duro pues cuando lo llevemos a otro ordenador evidentemente lo tendremos que lo mismo poner la contraseña para poder usarlo bien vamos a ver cómo se hace bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien lo primero no de todos los windows se pueden hacer tienen tenemos que tener la versión de windows 10 pro o en la de windows 7 se podía hacer y creo que también había que tener nos ir a la home pero bueno eso lo saben fácil porque lo primero para saber si tienen la pro pues pueden ir por el panel de control al sistema y el sistema ya no lo va a decir aquí ya me dice yo tengo la windows 10 pro entonces no voy a tener ningún problema bien me voy a ir por equipo para ver los discos duros y aquí yo tengo esto es un pendrive que conectado o sea es extraíble podemos verlo que si tiro del y lo quito o lo vuelvo a poner pues aparece y desaparece ahí estaría bien entonces voy a hacerlo con un pendrive porque se tarda menos pero se puede hacer también con un disco duro interno externo etcétera bien botón derecho encima del pendrive o del disco que queramos cifrar y decir activar bit locker y entonces dice espere mientras bill locker inicializa la unidad entonces lo que va a ver es si es si se puede hacer en general se puede hacer con cualquier disco duro es raro que no que no nos dejen y ahora a continuación cuando él termine cuando ya esté inicializada pues nos va a pedir una contraseña ya tenemos ahí le voy a decir usar una contraseña bueno realmente tenemos dos opciones usar una contraseña usar una tarjeta inteligente a desbloquear la unidad yo creo que es mejor esta opción porque nos va a permitir simplemente con una contraseña manejarlo fácilmente y nos podemos acordar de ella bien nos dice que debe contener mayúsculas minúsculas números espacios y símbolos bien pues voy a poner una bien creo que he puesto todo la voy a repetir y le voy a dar a siguiente bien entonces aquí ahora me dice cómo desear realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación dice si olvidó la contraseña o pierde la tarjeta inteligente pulsar la clave de recuperación pues lo puedo guardar en la cuenta de microsoft guardar en un archivo bueno yo en principio lo voy a guardar en un archivo también lo podría imprimir entonces le digo guardar en un archivo y él me dice donde la quiero donde la quiero guardar pues va a ser un documento txt le vamos a dar a guardar luego veremos para qué sirve eso ya le daríamos a siguiente bien aquí ahora me da dos opciones dice si está instalando bill lo que era una unidad nueva en un equipo nuevo solo es necesario cifrar la parte de la unidad que se esté usando actualmente y luego dice big lo que cifra los datos nuevos automáticamente conforme los agrede y dice que dice que si lo está haciendo en una idea que ya se está usando entonces cifre la unidad completa cifra la unidad completa segura de todos los datos están protegidos etcétera bien en principio esto lo vamos a hacer ahora para unidades y equipos nuevos porque es lo que lo que estoy haciendo bien le voy a dar siguiente y está como hemos visto pues lo haríamos en el caso de que ya quisiéramos cifrar algo que ya estamos usando bien luego aquí tenemos dos tipos de cifrados nos dice que uno hay el modo de cifrado cifrado perdón nuevo para las unidades fijas o sea las que no se van a mover de este ordenador y luego tendríamos también el compatible para bien le vamos a dar aquí a siguiente y dice está listo para cifra esta unidad y te podrás bloquear esta unidad con contraseña bueno dice que pues tardará unos minutos bien le vamos a dar iniciar cifrado como es un pendrive si no tiene muchos datos pues no va a tardar excesivo como ven ya casi está y si ya es una unidad que tiene bastante pues ahí simplemente sería tener paciencia y hasta que lo tengamos completado bien como vemos ya casi está acabado está en el 99 con 9 y ya está se completó el cifrado de en este caso jota bien en principio ahora todavía se puede usar porque la tengo conectada la voy a desconectar desaparece y la voy a volver a conectar entonces como ven ahí en principio me lo da denegado pero dice desbloquear unidad j le doy y voy a poner la contraseña que he puesto vamos a ver creo que la he puesto bien efectivamente ahora ya tengo acceso a ella sin ningún tipo de problema a ver preguntas que me han hecho a veces cuando explicado esto esto funciona en todos los windows sin ningún problema y en hay gente que dice que si es en otro sistema operativo se puede ver no si es otro sistema operativo que no es windows simplemente en algunos aparecerá el disco y no te dejará acceder y en otros ni siquiera aparecerá al conectarlo hablo más de pendrive y de discos duros externos bien luego te podemos tener alguna opción más por ejemplo aquí tenemos cambiar contraseña de big lo que era administrar big lo que vamos a entrar a la de administrar big lo que es bien entre la mía sexta entonces como ven aquí tengo copia de seguridad de la clave de recuperación cambiar contraseña quitar contraseña bueno es simple como como tal es simplemente lo único que tendríamos que hacer es venir aquí a darle cambiar contraseña pondría la antigua y con esto pondría la nueva para quitar lo mismo pero que nos dice que es la única manera de desbloquear esta unidad o sea tendría que poner otro método de desbloqueo realmente lo que tendría que venir aquí es hacer es desactivar big lo que tengo activar el desbloqueo automático si activo el desbloqueo automático que quiere decir pues que automáticamente voy a quitar y voy a poner y como ven entra sin más el desbloqueo automático entonces pues tampoco es una opción que que nos interesaría realmente o sea se vería directamente la que moverá y se vería directamente la imagen la imagen bueno quiero decir el pendrive con las imágenes como ven ahí está y podría acceder entonces ya no tiene mucha lógica pero igual de en un momento dado que lo estamos usando muy a menudo y no queremos eso pues podríamos es ponerlo bien si vuelvo otra vez a administrar en bit locker pues si le digo desactivar bit locker lo que hace es que automáticamente lo va lo va a quitar voy a desactivar el desbloqueo automático y en desactivar bit locker vamos a dejar está para la última opción qué pasa si yo no me acuerdo de la contraseña bien voy a volver a conectar y se me conecta bien me va a decir que si quiero desbloquear y por ejemplo aquí dice joder no me acuerdo la contraseña valiente seguir con escribir clave de recuperación hay un documento en el que tengo en el escritorio vamos a buscarle que es este que tengo aquí la clave de recuperación que sería esta sería la clave de recuperación como ven bastante grande la puedo copiar y voy a ir ahora otra vez al vamos a ir otra vez a equipo y la vamos a pegar aquí bueno le tengo que decir vamos a ver clave de recuperación ahí le digo desbloquear y entonces ahora ya le he podido desbloquear si no me acuerdo de la contraseña pues iría la eliminaría etcétera y así ya o pondría otra que más podemos vamos a volver otra vez aquí y no perdón aquí no a las opciones de administrar bit locker y si quiero quitar toda la opción de bit locker pues es tan sencillo como desactivar bit locker dices se descifrará la unidad puede tardar bastante tiempo le daríamos y bueno lo que tarde que tampoco sería excesivo y ahora en un momento pues lo vamos a tener lo que le cueste lo que le cueste hacer bien en cuanto a discos duros internos es lo mismo o sea nosotros tendríamos aquí la misma opción yo podría venir aquí en bueno aquí está como ven ya ha quitado la estaba ahí descifrando casi está lo que le cueste estaría ya quitado el bit locker y entonces lo podríamos usar sin problema en cualquier ordenador bien lo que les iba a decir en a un disco duro interno lo puedo hacer tengo aquí también activar bit locker usar contraseña y lo único yo usaría la opción que han visto antes no lo voy a hacer pero voy a entrar para que lo vean voy a poner una contraseña bien ahí estaría siguiente lo mismo guardar en archivo imprimir o lo que sea cuando digo guardar y le digo siguiente bien es lo mismo iría esto ya es a gusto de cada uno pero yo en esta haría esta opción la unidad entera y luego cogería esta que es para unidades fijas entonces con eso estaría estaría mucho mejor porque estaría todavía más protegido lo voy a cancelar porque no lo voy a hacer ahora porque sería muy rápido o sea muy lento y aquí como vemos se ha completado el descifrado de en este caso de jota lo bueno que tiene esto es que si vuelvo otra vez a aquí le digo activar bit locker como ya lo había usado en esta unidad no de simplemente podría después de esta pantalla podría acceder a ello lo único que tarda un poco más y reactivarlo sin tener que volver a meter todos los datos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo